La emperatriz Sissy y la actriz Romy Schneider, dos mujeres de épocas diferentes que comparten tremendas tragedias familiares. ¿Qué une a estas mujeres? Resulta que la actriz Romy interpretó a Sissy en una trilogía de películas sobre la apasionante vida de la emperatriz. ¿Las películas marcaron a Romy? Ay amigos, les cuento que Sissy se casó con su primo Francisco José, pese a que la madre de este se opuso al matrimonio. Todo un escándalo de la época. Sissy tenía una personalidad y belleza impactantes. Era muy rebelde para la época y también le echaba ganitas a su arreglo personal. Imponía moda y estilo. De pronto, la tragedia cayó sobre Sissy. Perdió a su primogénita Sofía a los dos años. Ante esto se depr*** tanto que no le quedó de otra más que aceptar que su suegra educara a sus otros hijos. Su único hijo varón, Rodolfo, se arrancó la vida a los 30 años. Ese hecho terminó por hundir en un abismo emocional a Sissy del que nunca salió. La emperatriz perdió la vida a los 70 años a causa de una tr*** en un barco. Romy Schneider alcanzó un gran éxito mundial al interpretar a Sissy. Pero al poco tiempo le cayó una tragedia encima, pues perdió a su hija antes de nacer. Por si fuera poco, su hijo varón trascendió a la edad de 14 años cuando trataba de brincar una reja. Al poco tiempo, el esposo de Romy se quitó la vida. La actriz austriaca no soportó tanta desdicha y falleció a los 42 años a causa de un ataque al corazón. Tremendas historias. Como ven amigos, la realeza no deja de sorprendernos con sus historias desgarradoras que nos dejan en shock. Corre por el nuevo número de tu revista TV Notas y conoce estas y más historias impactantes. Recuerda visitar nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.